Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con tu justicia y tu verdad Mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que nuestras vidas Sean derramadas Sean derramadas Ante ti El único rico de gloria En nuestras vidas Sean derramadas Ante ti El único rico de gloria El único rico de gloria El único rico de gloria Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que siento te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Con mi vida sea para ti красивo Para ti O en mi vida Gracias.